La Iglesia de Jesús 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 Amén. Me estoy escondiendo, esperando mi momento, tratando de desconectarme del desastre que soy. Las sombras dan la bienvenida a mis secretos. Al cultivar mis pecados, la legión de los cuales son muchos, es una cara que no reconozco. Con metas que no creé, pero no soy lo suficientemente fuerte para romper. Es el corazón de la codicia. Creo que es lo suficientemente inteligente como para saber que es una trampa, pero demasiado cansado para hacer la llave como hizo las barras que me mantienen aquí. Hice este reino y les doy la bienvenida. Morfo mis intenciones y con ello mis pecados. Y ahora estoy escondida, protegida detrás de las paredes que se suponía que debían guardar todos mis secretos, pero ahora se ha convertido en una prisión de mis fracasos, una cueva de iniquidad, un monumento construido a la caída del hombre. Lo siento. Simplemente no creo que puedas entender que tengo todos estos esqueletos en mi armario, encerrados y custodiados por los demonios que los llevaron allí. Son solo el remanente de un alma viviente, anhelando ser sanado nuevamente. Pero tú eres conocido por dar vida a los huesos secos, para hablar con la tierra y moldearla como gracia, para decir que sea y que el resultado sea bueno. Y creo que eso es todo lo que pido. Sé que la grandeza es una tarea difícil y la perfección es defectuosa, pero debo ir y encontrar al que pueda ver a la humana en mí, más allá de todos los monstruos en los que me he convertido, para encontrar el alma que vale la pena salvar. Alguien que pudiera amarme lo suficiente como para mirar más allá de todas mis cicatrices y mis dudas, todas mis faltas y las cosas que me han echado fuera, para ver la historia en una legión. Estoy tan feliz que estén aquí para cantar. Levántense, por favor. Estoy tan feliz que estén aquí para cantar. Gracias. 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 Vamos a seguir adorando. Al Señor. Al Salvador. Cantemos juntos. Gracias. 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 Thanks. Gracias. 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 que usamos nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro dinero. Entonces, nos falta la vida que Dios tiene para nosotros. No podemos ver lo que Jesús tiene para nosotros. Adoración sea hasta el Dios, que nos da una esperanza viva, que nos salva de la muerte. Cuando rendimos nuestra esperanza y nuestras vidas hasta Jesucristo, entonces ponemos la fe en un Salvador vivo. Nuestra fe, nuestra esperanza está en una persona buena y las otras cosas no nos importan más porque nuestra fe está en el Salvador. Cuando las cosas pasan mal en la vida, entonces recordamos que Jesucristo está con nosotros, está caminando con nosotros, nos recuerda de la promesa del cielo y entonces nuestra esperanza es más grande que los problemas que tenemos y la esperanza viva es Jesucristo. Ahora quiero darte un momento para pensar en esta esperanza. Si tienes el pedacito de pan y un poquito de jugo que nos recuerda del precio que Jesús pagó. Si has pedido a Jesucristo en tu corazón, entonces vamos a tomar estos elementos juntos. Pero si no has hecho una decisión así, si eres nuevo o visitante, hay muchas personas aquí que pueden hablar contigo de estos tópicos. Entonces les invito durante estos momentos quietos para recordarte y examinarte el corazón y pasar unos momentos en la oración con Jesús. Dios te amamos y estamos tan agradecidos para mandar tu hijo a la tierra y gracias que las personas que ponen su esperanza en Él, que vamos a tener el cielo en el futuro y la promesa de tu Espíritu. Estamos agradecidos por tu amor y un Salvador vivo porque Él es el único que vale nuestra fe y nuestra confianza. Gracias por Jesús. En su nombre oramos. Amén. Miren esto, por favor. Me arrastré hacia una luz que temo que sea un tren de carga. Arrastré mi equipaje de su tumba para ser juzgado junto con su creador, llevado por su excavadora y nacido de problemas más grandes de lo que el peso bajo el que estoy actualmente podría transmitir. El calor del día como su propia prisión fue refrescante, mientras las voces torturadas son forzadas a la luz del consumo público. Cada paso trajo consigo el escrutinio de aquellos que no sabían que yo estaba luchando, que fue peor que la maldición que originalmente llevé. Desgarró mi orgullo haber sido resumido por mis errores por aquellos que estoy segura se veían como yo si los enfrentara. Mis llantos en la noche se hicieron eco en sus ojos cuando llegó la mañana, levantándome por los momentos antes de que todos mis problemas quedaron al descubierto. Sé que hay esperanza en un Salvador. No queda nada que esconder, no más que tentar. Sé que no fue creada para que la vida sea así. Si Él quiere, yo puedo. Seré sana y libre del hoyo en el que me he cavado. Pero ¿quién? ¿Quién me miraría? ¿Qué Salvador querría tocarme? He caído demasiado y ahora pertenezco a los monstruos que esconden entre mis orejas y detrás de mi cara, pero aún debo mantener el paso hacia la salvación, corriendo hacia el hombre en el que sé que hay esperanza. Él es el Mesías. Podría tomar un momento para una paria como yo, pero Padre, estoy orando que cuando me veas que puedas contestar una pregunta. Es solo que me pregunto, Señor, ¿he caído demasiado lejos para ser libre? Gracias. 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 No. Estoy. Soy pastor por dos décadas y yo necesito, yo sé que necesito poner contexto. Entonces, vamos a empezar en Marcos número cuatro. Jesús estaba enseñando con sus discípulos y había un grupo, estaba enseñando el, el parábolo, la palabra. de la semilla de la semilla de mostaza. Y Jesús estaba cansado, tenía sueño, estaba agobiado porque unos querían, lo querían en muchos lugares para curar a los heridos, para besar a los bebés, para hablar con las personas que tienen problemas. Él mira, les mira a sus discípulos y dice, estoy muy cansado y quiero ir allá. Y hay en la costa de un lago muy grande y él señala a través de él. Y los discípulos le preguntan, ¿quieres ir allí? Porque ellos conocen allí. Entonces, bordan un bote y Jesús está muy cansado. Entonces, él mira una almohadita para ponerse la cabeza y en mi mente extraña. Pienso que la almohadita tiene bordados y bueno, no sé. Pero Jesús se está durmiendo profundamente y está durmiendo muy profundamente. Y cuando está durmiendo hay una tormenta que empieza. Y las ollas salpican el bote y la lluvia viene al lado y el viento es muy duro. Pero los discípulos tienen tanto miedo, están perdiendo las mentes, tienen miedo que fueran a ahogarse, están tratando de arreglar cosas con el bote, con las velas y todo. Y están gritando, tienen miedo, tienen adrenalina muy alta. Piensan que van a morir. Entonces, miren a Jesús que está durmiendo en su almohadita. Uno de los discípulos, no sé cuál, quizás Pedro porque era muy, muy, no era tímido. Él despierta al Señor y dice, ¿puedes ayudarnos? Vamos a morir. Y él no sabe qué Jesús va a saber. Quizás agarra una línea, una soga o toma un cubo para quitar el agua del bote. Y Jesús es como, oh, tormenta, para. Y el texto en Marcos número 4 dice, en un momento, la tormenta para. Exactamente como los Pittsburgh Steelers y sus chances en el Super Bowl mueren. Quiero que pienses un momento en, ¿qué pensarías si tú fueras un discípulo en un momento? Hace un momento pensabas que ibas a morir y vamos a morir y Jesús está durmiendo, no hace nada. Y ahora has visto a un hombre y has visto unas cosas en el pasado, pero acabas de ver que él calma el mar, la tormenta. Él puede controlar el tiempo. Yo pienso que ellos están locos un poquito ahora, ¿verdad? Se vuelven locos. Si tú abres un libro para colorear, un libro cristiano de colorear, la primera página es una tormenta y la segunda página es muy buen tiempo y los discípulos están en el bote. Ahora, ahora la tormenta se ha ido, pero no hay sol todavía. Es como hay neblina y hay un sentimiento muy escalofriante. Y en ese momento, después de que pensaban que iban a morir, y ahora en este momento, el bote encuentra la tierra y están en la costa. Todos los discípulos miran en la neblina y se dan cuenta de que estamos en un cementerio. Y se ponen en punto los pelos en los brazos, ¿verdad? Tienen piel de gallina. Y hay un hombre que viene hacia ellos por la neblina y, oh, sí, está desnudo. Y les parece que tiene grietas, grietas en las muñecas y tienen heridas por todas partes del cuerpo y tienen una mirada loca en los ojos. Este es donde empieza nuestra historia. ¡Felices Pascuas! Marcos 5 dice, Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Garacenos. Voy a explicar qué significa Garacenos. Garacenos son gentiles. Cuando Jesús dijo, quiero ir allí, allí a este lugar, y los discípulos le preguntaron, ¿allí? Porque según todos los estudiosos de la Biblia, ellos dicen que Jesús ha tratado con los judíos solamente. Y ahora dice, yo quiero ir allí, a los gentiles, un lugar sin judíos. Es la primera vez que Jesús dice, esta cosa que estoy haciendo no es solo para este grupo pequeño de personas, es para todas las personas. Y tenemos este dicho aquí en esta iglesia que Jesús es para todas. Tan pronto como desembarcó Jesús, y los discípulos desembarcaron también, un hombre poseído por un espíritu maligno, le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros, y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Y necesitamos entender unas cosas. Los cemeterios estaban en las afueras de la ciudad. El hombre vive en la tumba, tiene cadenas en las muñecas y en los tobillos. Alguien trató de encadenarlo para su propio bien, o para la seguridad de los demás, pero él tiene como una superfuerza, que entonces ellos lo ponen afuera de la ciudad, en las tumbas. Y necesitamos tener una pintura en la mente de un hombre que tiene superfuerza para quebrar las cadenas. Es desnudo y tiene heridas en todo el cuerpo. Se corta su carne en agonía mientras grita. Es un hombre muy quebrantado. Es un hombre roto. Es como el máximo, ¿verdad? En versículo 6. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te atormentes, Jesús, hijo del Dios altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Voy a parar un momento y explicar algo. Por ejemplo, los expertos dicen que en este contexto, en una manera espiritual y que había una verdad, que si tú dices el nombre de alguien en un tono espiritual, entonces tienes autoridad sobre la persona. Entonces, es un endemoniado que se acercó a Jesús para tratar de ahuyentarlo y luego gritó. Y a los demonios les gusta atormentar a ese hombre. Siempre quieren molestar a las otras personas o ahuyentarlos y ahuyentarlas. Y yo creo que en este momento hay un hombre que viene para asustar a Jesús y asustar a los discípulos. Entonces, se da cuenta de que, oh, no es un don nadie, es Jesucristo. Y él, y preguntas, ¿por qué te intrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Él declara el nombre de Jesús. Él sabe que no lo va a pasar bien en este momento, ¿verdad? Esta frase, cuando pregunta, ¿por qué te intrometes? Mejor dicho, ¿qué tenemos en común? Y los expertos dicen otra vez que lo que pregunta o lo que quiere saber es una cosa de Juan 10 que dice el diablo viene para robar, matar y destruir, pero Jesús viene para dar la vida. Y esta parte muestra las vastas diferencias contrastantes entre los demonios y Jesús. Los demonios hacen una declaración. ¿Qué tenemos en común? Es como dicen, yo haré lo mío, tú haz lo tuyo, Jesús. Tú puedes amar a las personas en la ciudad. Tú puedes hacer tus cosas de Jesús en la ciudad. Vamos a hacer las cosas separadamente, ¿verdad? Yo voy a estar aquí, voy a asustar a las personas que vienen a las tumbas. Pero Jesús no se iba a rendir con este tipo. Y en otro dice, es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Esto tiene que ver con la autoridad del nombre, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Yo pienso que el hombre y los demonios que están adentro, ellos saben, todos saben que se acaba. Jesús tiene la autoridad sobre ellos. Y él dice, me llamo Legión. Respondió, porque somos muchos. Entonces voy a hacerlo de nuevo. Imagínate que eres discípulo y estás en el bote con la tormenta y todo y vas a un lugar de los gentiles. Nunca hemos estado eso. Ahora ves a un hombre con heridos, un hombre desnudo, con grietes en las muñecas. Y Jesús le pregunta su nombre y él dice, me llamo Legión, porque somos muchos. Me imagino que Pedro dice, he orinado un poquito. Yo quiero salir, vámonos al bote. Es demasiado. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no les expulsara de aquella región. Y como en una colina estaba pasando una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos dos mil, unos dos mil, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. ¿Por qué hace, por qué deja Jesús que los demonios van a los cerdos, entraron a los cerdos? ¿Por qué? Porque unas personas sienten por los cerdos. Yo creo que Jesús estaba mostrando a las personas que estaban allí y a nosotros, después de dos mil años, el poder de los demonios o del diablo que estaba trabajando. Su objetivo o el objetivo de todos los demonios es destruir. Cuando ellos van a los puercos, a los cerdos, ellos van al agua y, ¿por qué no mataron al hombre tan rápidamente como a los cerdos? Es porque el hombre está hecho en la imagen de Dios y ellos no podían destruirlo tan rápidamente. El demonio, los demonios quieren matar, robar y destruir, pero Jesús no lo quiere, no quiere hacerlo, quiere dar la vida. Y ahora está curado el hombre. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido en su sano huicio, tuvieran miedo. Ellos dijeron, la última vez que lo vimos, no, él estaba desnudo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces, la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Ellos tenían miedo y querían a los cerdos, querían comerlos, ¿verdad? Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le permitiera acompañarlo. Él le dijo, Jesús, tú me cambiaste, estaba viviendo en una tumba, en una cueva, en la tierra. Tú me rescataste, yo quiero salir contigo, yo quiero irme de este lugar. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa a los de tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decapolis lo mucho que Jesús había hecho por él y toda la gente se quedó asombrada. Y tú me dices, Ryan, son las Pascuas, ¿por qué me dices una historia de una persona endemoniada? Porque honestamente no conozco a ningún tipo más roto que este hombre y Jesús siempre tiene su propensión hacia las personas rotas, ¿verdad? Y yo noto que en la historia hay cosas ciertas que Jesús hace con este hombre que siempre también, lo siento, que también nos hace con nosotros. Su cuento, su historia es mucho como nuestra historia. Yo tengo tres cosas que son ciertas en esta historia que también son ciertas en tu historia. Jesús va a él. Jesús viene a nosotros. El viaje que Jesús tomó para llegar al hombre poseído por el demonio, al otro lado del mar, calmó una tormenta, se detiene en un cementerio, ¿verdad? Entonces, él agarra al demonio y lo tira a los cerdos y él pasa por todas estas cosas para rescatar a un hombre. Es todo un día, él pasa todo un día, él pasa todo un día para salvar a un hombre. ¿Y qué significa para nosotros? ¿Y qué hizo Jesús para ti? Jesús estaba en el cielo, vivía en el cielo, vivía en perfección. Él escogió, porque en Romanos dice que todos somos pecadores, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Jesús tuvo que hacer algo para curarnos y él salió de la perfección. En Santiago, en la traducción The Message, dice que Jesús salió del cielo y se mudó al barrio y él vivía, él vivió una vida perfecta sin pecado, porque él necesitaba hacer un sacrificio perfecto, ni siquiera un pecado. ¿No sabes que él tenía momentos de tentación? Sí, había, por supuesto. Él vio a las muchachas judías muy bonitas en el templo, por supuesto que sí, pero no pecó, nunca pecó en su vida. Este es el hombre que nos sigue, nos persigue y nos viene a nosotros. A veces decimos, no, estoy muy quebrantado, Jesús no puede amarme, no sé por qué estoy en la iglesia hoy. Y entonces te digo que te falta el punto, Jesús viene a nosotros. O a veces hacemos una cosa muy tonta cuando yo pienso que necesito crear un puente, construir un puente para llegarme a él. Si yo hago esta cosa y otra cosa y dar dinero y da, 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 entonces voy a llegar a Jesús. Pero las Escrituras dicen que no puedes hacer nada para curar la relación. Está rota porque del pecado. Tiene que ver con lo que Jesús ya hizo, que él fue a la cruz, se murió y después de tres días resucitó para terminar, para acabar con la muerte. Y la única manera para llegar al cielo es aceptar que Jesús viene a ti. Y la segunda cosa es que Jesús lo sana. Jesús sana al hombre y Jesús no sana. Y necesitamos curación, ¿verdad? El lunes yo tenía una cirugía y es una cosa tonta que yo hice porque ahora estoy cogeando toda la semana antes de Jesús. Y lo siento, lo siento, la semana antes de las Pascuas. Y necesitamos curación en las relaciones, las finanzas y todas partes de la vida. Y este hombre en la Biblia se estaba curado por Jesús espiritualmente y en todos los aspectos de su vida. Si podemos hacer muchas cosas, a veces decimos, si podemos encontrar la curación o para llenar el vacío en la vida, ¿estás cansado? ¿Ya estás cansado de tratar tanto para llegar a Jesús? Porque este hombre vivía en una tumba y yo creo que estaba cansado. Jesús lo sana. Y en la primera vez, es la primera vez, el hombre siente vivo, por fin. Y la última cosa que yo veo en esta historia es que Jesús lo usa. Y Jesús nos usa. Al final del cuento, Jesús le pide llegar a ser un discípulo. Yo quiero ir con ustedes. No quiero quedarme con estas personas que me pusieron en una tumba, en un cementerio. Yo quiero salir contigo. Yo puedo tomar el lugar del hombre Pedro, que es un poquito diferente, ¿verdad, Jesús? Pero Jesús dice, no, tú necesitas quedarte aquí para decirles a todas las personas y a tu familia del Señor y lo que el Señor ha hecho por ti. Y entonces, él se queda y se puso a proclamar en su casa lo mucho que Jesús había hecho por él. Y entonces, Jesús lo usa. Quizás tú necesitas hacer una decisión para encontrar a Jesús. O quizás eres seguidor de Jesús, pero recientemente has hecho las cosas que hacemos algunas veces. Es como la fe es una rutina. Y miramos un hombre que predica en el escenario por un rato. Pero lo que Jesús quiere es usarte. Si has sido transformado, es la hora de estar usado. Entonces, pregúntate, ¿estoy compartiendo mi transformación con las personas alrededor de mí? Y ha sido, sí, este año te estaba muy duro, entiendo. Pero si hay un día para decir, voy a empezar porque necesito una resurrección en mi vida, entonces las Pascuas es el día. Padre Dios, te agradecemos por tu palabra y por el poder que tienes para curarnos. Padre, ¿puedes hacerlo? Puedes curarnos, por favor, y restaurar y transformarnos. Gracias por venir a nosotros. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Vamos a levantar para cantar juntos. Gracias. 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 Viste mi valor debajo de las cicatrices y los pesados que estaban en mis manos. Agarraste mis cadenas y me encontraste en un lío de migración y tú deseas que yo sea limpia. Cuando mi cara tenía todos mis demonios aquí, tú me buscaste y me llamaste por nombre. Era mucho más fácil decirme los errores, mi iniquidad y las cosas que he tratado de resucitar. Pero tú eres el Dios de todo y tú tenías que salvarme de mi creación, mi propia creación. Pero a pesar de los títulos, yo estaba en el jardín, desde tumba hasta el jardín y todas tus promesas me dieron en calvario. Pero me curaste y encontré la libertad y por tu gracia que nunca termina. Y en esta carrera para darme vida, tú me has dado una manera para llegar a casa. Gracias. 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 Jesús, te agradecemos por llevarnos de las tumbas a los jardines y por la curación que nos provee y tu toque y tu toque. yo sé que hay personas aquí que necesitan tu toque o están aquí o están en línea. yo oro que no salgan sin tomar un paso hasta la resurrección. te amamos. te amamos. te agradecimos que nos viene a nosotros. está en tu nombre que decimos amén. era tan bueno tenerte aquí y que están mirándonos en línea. quiero invitarte si tú quieres hacer preguntas de cómo es darte a Jesús. hay personas aquí en la cruz o en el escenario o en hub.firstchristian.com para contestar las preguntas. queremos hablar contigo otra vez. Pascuas felices y hasta el próximo domingo. adiós. 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 adiós.